Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Llegó el fin de semana, llegó viernes, pero qué es esta maravilla cómo se fue esta semana de rápido. Y eso significa que he disfrutado todos y cada uno de los programas que he tenido esta semana, porque todos han sido de verdad interesantísimos y todos aportan a todo esto que yo siempre digo, que es el estar bien, el poder tener más herramientas, el conocernos, ¿verdad? Entonces, qué maravilla que hoy viernes cerremos con un tema que viene a darle un poco de toda esta globalidad, digamos, a los temas, porque hemos hablado de ángeles. Bueno, hemos hablado de la falta de deseo en los varones. En fin, muchos temas hemos tenido esta semana. Y hoy estamos con Regina Capos. Ya ahí está ella, enfocadísima, quizá, que está escribiendo y que está pidiendo y todo lo demás. Compartiendo de una vez este programa tan hermoso. Yo ahorita, ahorita que ya termine de presentar, comienzo a compartir porque empecé así como a la carrera y entonces no me da chance de hacerlo todo. Pero bueno, la idea, obviamente, Regina, bueno, aparte de darte la bienvenida, como siempre vos sabes que sos parte del programa, sos parte de, como dice Silvia, y entonces cuando comparto esto con vos, aprendemos todos muchísimo tus conocimientos y el temazo que les tenemos hoy es los cinco elementos de la imagen física. Entonces, sin duda, somos, yo siempre digo que este templo maravilloso que tenemos, que es el cuerpecito, tenemos que honrarlo, amarlo, respetarlo, cuidarlo, todas estas cosas, pero conocer un poco de todo lo que es la imagen, cómo nos podemos presentar de mejor manera, todas estas cosas que son la especialidad de Regina, ella es experta en imagen y entonces, obviamente, todos los temas que nos ha traído siempre es para que nosotros podamos tener esta mejor presentación. Entonces, hoy vamos a hablar sobre estos cinco elementos de la imagen física y, obviamente, pues, bueno, primero, antes quiero decirles que como estamos en vivo, debajo de la imagen, ahorita en el Facebook Live, ustedes pueden escribirnos sus preguntas, comentarios, saludos, reportes de sintonía, que me encanta cuando me dicen que nos están viendo desde otros lugares, inclusive fuera de Costa Rica, y también está el 89014747, que es el WhatsApp. Recuerden que es solamente para mensajes de texto, no me pongan audios porque no los puedo escuchar, entonces, 8901474747 y el Facebook Live. Ok, amiga. Muy bien. Ahora, ¿qué es imagen física? ¿Qué es imagen física? Bueno, muy buenas tardes a todos también, Silvia, agradecidísima, como siempre, emocionada de ser parte de tu equipo y muy contenta porque imagen física, a veces pensamos o lo reducimos a un concepto, ¿verdad? Pero imagen física va más allá, es un todo, es desde estos componentes que les voy a explicar, entonces, que nacen desde la parte interna hasta la parte externa. Y con estos elementos, estos cinco elementos, la persona va a aprender también a desarrollar toda esa estrategia de cómo crear precisamente lo que decías, la mejor versión. Y esa versión tiene que basarse, antes de empezar quisiera decirles que hay que basarse en las dimensiones de la imagen, que al final derivan estos cinco elementos. ¿Cuáles son esas tres dimensiones? La parte interna, los gustos, las preferencias, quién es aquella persona, la parte externa, es decir, la física, que es la que vamos a analizar. Y además, esas están compuestas o también asociadas a la parte estética. Es como yo produzco, de repente quizás Silvia diga, ay, bueno, a mí me encanta definitivamente la ropa más solgada, me gustan las telas más suaves, por decir algo, y yo quizás te diga, mira, no, a mí me gustan, por ejemplo, las telas un poco más ceñidas, más con colores de contraste, ¿no? Entonces, esa estética, esa imagen interna y esa imagen externa, al final se unen para lograr lo que conocemos como el estilo, el que nos hace únicos, esa marca, ese sello personal. Y eso, lo que lo logramos que estén tan unidas, tan coherentes, y que tengan esa conexión, que creen, que vayan a crear un bienestar, lo logramos con estos cinco elementos de imagen física. Cuando nosotros comprendemos cada uno de los elementos, hacemos ese autoconocimiento de nosotros, es cuando podemos decir, ahora sí puedo crear esa mejor versión, porque cuántas veces escucho yo decir, ay, voy a crear mi mejor versión, pero ¿cómo hago para crear la mejor versión si no conozco esos elementos, si no me conozco a mí misma, si no sé cómo van a favorecer? Entonces, vamos a ir hablando de cada uno, de cómo ustedes lo pueden trabajar también en casa, para precisamente eso, ¿verdad? Crear ese balance, crear esa conexión entre esos cinco elementos, y ahora sí decir, no señora, la que está en la tienda, esto definitivamente no me va, así que yo voy por este otro, ¿verdad? Porque vamos a tener esa capacidad también, Silvia, de elección, ¿verdad? Porque muchas veces yo veo a los clientes que me dicen, ay, me dijo que me quedaba bonito, o de repente me lo regalaron, o de repente, ay, yo estaba con duda, no, ya no vamos a tener duda, porque esa es la idea, el autoconocimiento es el que nos lleva definitivamente a poder crear esa mejor versión. Esto al final es como si fuera una ecuación, por decirlo así, o sea, si tenemos todos los ingredientes, una ecuación o una receta, digamos, entonces, conocer los puntos que juntos, estos elementos, me dan la posibilidad de entonces ahora sí tener el criterio, digamos, para junto a mi estilo, ¿verdad? O lo que yo, pues, me siento a gusto, poder saber si estoy dando pasos equivocados, o si tengo que enderezar el asunto y verme con otro lente, digamos. Exactamente, porque qué bonito eso, es verme con un lente correcto, porque muchas veces, y la mayor parte, yo les digo a todos mis clientes, el que sale y se puso cierta prenda y así se fue, es porque piensa que esa es la prenda que mejor le queda. Claro. O de repente, porque dice, bueno, no sé si estará bien, pero creo que entre todo esto es lo mejor. Es decir, nadie sale diciendo, mira, me puse la peor prenda. Bueno, eso es lo que yo te iba a decir, Luigina, yo creo que aunque nos equivoquemos, aunque nos vistamos de una manera que no nos favorece, o no es lo mejor que se nos ve, yo no creo que nadie llegue, abre el clóset y diga, me voy a vestir para el peor. No, ¿verdad que no? No, definitivamente. Y vean qué interesante, porque cuando yo compro una pieza, y a mí me dicen las clientes, Luigina, ¿cómo es posible? Yo la compré, y cuando ya ven que esa pieza no era tan correcta para esa persona, no favorecía tanto, decían, ¿cómo es posible que yo compré esa pieza? Y en su momento hasta me gustaba, ¿verdad? Sí. Pero sí, por eso el conocimiento en toda área de nuestra vida nos hace abrir esos ojos, ¿verdad? Ver otro panorama, ver otro contexto diferente, y podernos dar cuenta, ay, ahora sí. Pero necesito esas herramientas, sin duda alguna, porque si no, voy a seguir haciendo lo mismo. Si yo no cambio la forma en que hago las cosas, al final seguiré exactamente siendo lo mismo. Y muchas veces, perdón, Luigina, muchas veces yo siento que nosotras, a ver, los hombres también, porque yo creo que los hombres también, esa cuestión que dicen, yo quiero un cambio de imagen, o sea, yo me quiero refrescar. Pero nosotras las mujeres, digamos, muy comúnmente, nos escuchamos diciendo una a la otra, ¿verdad? O alguna amiga, o yo se lo digo a mis hijas, o qué sé yo, ay, es que yo necesito hacer un cambio, porque ya estoy aburrida de verme igual, porque, pero nos da miedo ese cambio, nos asusta, digamos, decir, yo, por ejemplo, he hecho cambios con el corte, he hecho cambios con el color de pelo, claro, siempre al final digo, no, 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 ¿qué fue aquello? Y entonces, como que vuelvo, digamos, a lo que me sentía justo. Claro, y es que la imagen es dinámica, precisamente eso que decís, si nosotros no vamos monitoreando, esto es como la dieta que me dio la nutricionista, o como el plan que me dieron en el gimnasio, ¿no? Si yo no lo reviso, y lo estoy constantemente trabajando, vuelvo a caer en lo mismo, y al final no volví al gimnasio, al final no volví a hacer la dieta, y pasa igual con la imagen, vuelvo a caer de repente. Entonces, una cliente que, por ejemplo, le gustaba un color que la apagaba, que no la hacía ver tan radiante, tenía su armario lleno de eso, ¿no? Cuando comprende y ve los colores y dice, sí, qué bien, excelente. Si no cuidamos eso, volveremos otra vez a traer lo mismo, o si no saco las piezas, volveré otra vez a ponerme la misma pieza. Entonces, siempre tengo que estar en constante movimiento con esto y monitoreo. Otra cosa también que pasa muchísimo es que estamos en una zona de confort, que de repente salimos a la calle, vamos con la mentalidad esa que decís, voy a refrescarme, voy a hacerme algo diferente para mí, pero es que no voy con el conocimiento. Entonces, ¿qué termino haciendo? Vuelvo con un montón de bolsas, las mismas piezas, el mismo diseño, los mismos colores, porque ¿cómo voy a hacer si no me han enseñado a combinar, si no me conozco, si no conozco estos cinco elementos? Entonces, voy a hacer lo mismo, porque no he cambiado la receta, sigue siendo la misma receta. Claro. Ok, entonces, ¿hay cinco elementos? ¿O es que vos decidiste que eran cinco elementos o pueden haber más? No, hay cinco. Y en los cinco está obviamente, pues, todo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos cinco elementos de la imagen física? Primero, estamos empezando desde la base de la construcción de esta pirámide, de esta esencia, de este ser que vamos a construir, esta marca personal, ¿no? Y está entonces imagen interna. Y es como les decía, conocer a fondo qué me gusta, cómo soy, cómo es mi personalidad, cómo son, de repente, mis preferencias al comprar. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es importante hasta determinar si me gusta, por ejemplo, de repente, quedarme en casa todo el día o soy más aventurera o de repente digo, no, yo soy más de las personas que me encanta ver una buena película, soy más tranquila, otra dirá, no, yo soy una persona que siempre pienso en los demás, soy buena anfitriona, cuando llega alguien me desvivo. ¿Por qué es tan importante conocer eso de mí? Porque eso me va a permitir al final escoger las piezas con las que me vea bien y me sienta bien. Entonces, si una persona, y esto lo trabajamos con base en el enneagrama de la personalidad, y basamos, Silvia, a las personas por centros de inteligencia. Entonces, una persona que, por ejemplo, es más corazón o una persona que es más mente o una persona que es más cuerpo. Y vean qué interesante, y pueden estarse preguntando en casita, ay, ¿qué seré yo? Más cuerpo, más mente. ¿Dónde está el motor de tu vida? Silvia, si yo te digo, por ejemplo, ¿cuál es el motor de tu vida? ¿Qué dirías, Silvia? ¿Cuál es el motor de mi vida? ¿Sí? Mi familia. Muy bien. Eso es más corazón, ¿no? Habrá otra persona que me diga, el motor de mi vida, mi negocio, el motor, y eso sería más mente, el motor de mi vida, cuerpo, entonces sería estar fitness siempre, el gimnasio, no sé, ¿qué es lo que más mueve? Entonces, qué interesante esto, porque cuando conocemos cuál es ese centro de inteligencia, empezamos a ver que hay patrones y que hay estampados y que hay cortes de las mismas prendas que son las que yo me voy a sentir súper bien y súper conectada. Entonces, si de repente digo, mira, sí, yo soy una persona que soy, y siempre es una fusión, mente-corazón, mente-cuerpo, ahí veremos cuál tiene más porcentaje. Si soy más corazón, entonces quisiera también más piezas que sean más sueltas y vamos asociando lo que es semiótica del vestuario con el enfoque de mi vida, con mi personalidad y con mi esencia. Qué lindo, porque entonces al final, Silvia, yo ya no voy a ir a comprar de todo porque mi enfoque no es cuerpo, mi enfoque tampoco es este otro y no voy a tener en mi guardaropa de todos los estilos, de todos los estampados, de todos los tamaños, cuando en realidad esa no soy, ¿verdad? Entonces, ¿y hay cosas específicas, por ejemplo, para, es mente y corazón, las dos, las dos, digamos, que estaríamos analizando aquí? Puede ser mente, corazón y cuerpo, esos son los tres centros de inteligencia que tiene la imagen interna, entonces, puede ser que yo me enfoque un poco más en mente y también tengo asociado un poco corazón. Otra puede ser que digan, yo soy cuerpo primero y luego también mente, o sea, siempre tenemos dos centros que son los que más tienen peso en nuestra personalidad y a partir de eso, si yo soy más mente, generalmente a esa persona le gustan más los ángulos, las líneas rectas, los estampados. Bueno, eso es lo que te iba a preguntar, o sea, si tuviéramos, porque cada una y cada uno que nos está escuchando, me imagino que debe decir, bueno, sí, para mí es más, más este, el gimnasio, es este, este motor, digamos, que me mueve, bueno, ya, por deducción, es cuerpo, entonces, está haciendo un poco su análisis personal, ¿cómo podemos, digamos, a este elemento, cómo se le agrega, digamos, en lo que es el vestir? ¿Qué es? Claro, entonces, en este momento, cuando digo, soy corazón, como les decía ahora, pues puedo buscar líneas más sueltas, de repente, soy corazón, habrá quien diga, mira, a mí los detalles, en las piezas me gustan, a mí me gustan las perlas, de repente otra dirá, mira, ¿por qué no? Algunos detalles de encaje, habrá quien le encanten de una forma muy fuerte, otros un poco más, pero son pequeños detalles, y empezamos a decir, ay, qué lindo, esto de verdad me identifica, ¿sí? Ahora, cada vez que yo vaya a comprar, yo voy a decir, mira, sí, voy a agregar una pieza que tenga esto, esto, porque no me voy a ver solo bien, me voy a sentir bien, una persona que es más mente, de repente más lo angular, como les decía, más los cuadros, un príncipe de gales, un estampado, por ejemplo, o uno pata de gallo, más contrastes, colores más, de repente más oscuros, contrastes altos, y otra persona, que sea más cuerpo, inmediatamente es una persona, que le encanta, siempre pues, llamar un poco más la atención, ¿por qué no contrastes altos? ¿por qué no también prendas más cenidas? ¿por qué no también agregar un poco de rojo, verdad? ¿por qué no agregar exactamente donde está mi centro? Las piezas que tienen la relación con el centro de mi inteligencia, me hacen sentir bien, porque simple y sencillamente son como yo, y así pasa también. ¿Cómo? Yo tengo un colocho, porque yo... De todo soy, dice Silvia. O sea, de todo lo que hice. Pero eso les decía, es interesante, porque tengo que sopesar qué es más, ¿verdad? Es la mayor parte, y a partir de ahí le pongo acentos, porque, por dicha, esto de la imagen tiene esta salvedad, de que nosotros hacemos una fusión, cuando hay algo muy plano, o cuando hay algo que es solamente con un estilo, un centro de inteligencia, se ve plano, se ve aquel estilo, por ejemplo, una persona que diga, soy solamente estructurado, entonces termina todo estructurado, líneas y negros, oscuros, y al final no tiene esa otra que le da ese acento y esa vida. Entonces, cuando yo digo, sí, mi mayor acento es este, obviamente esto es todo un proceso que hacemos de análisis, de estudios y demás, pero es una buena forma de que ustedes evidencien su motor, su razón, y a partir de ahí ir evidenciando cómo se relacionan todos mis gustos y preferencias con mi vestuario, y ustedes van a ir al guardarropa, de hecho ahora tuvimos un curso de revisión de guardarropa, muy lindo en un grupo, hicimos el reto de todos los días, les estoy pasando una actividad diaria, y una de esas es ir al guardarropa y pensar, todo lo que está aquí se relaciona con mi centro de atención, de repente yo digo, no, yo lo que menos soy, por ejemplo, en mi caso, yo lo que menos soy soy cuerpo, ¿verdad? Porque generalmente mi forma de ser está más orientada al conocimiento y también familia, la parte de calidez, la parte humana, ¿no? Entonces digo, el tercero es cuerpo, entonces si de repente me encuentro con piezas ahí que son más cuerpo, no hay nada de malo si es uno o dos, pero si ya empiezo a ver que mi guardarropa está llena, es donde empiezo a decir, con razón tú no estoy feliz, con razón no estoy satisfecha con esto que está aquí, porque definitivamente no habla de mí, yo siempre les digo, y lo dice en mi libro, entra a un guardarropa y ve la personalidad de cada individuo, ahí te va a decir un montón de cosas, pero puede ser también que te diga la personalidad o esté más bien ocultando y no te esté dejando salir esa personalidad que va a tener luz, esa chispa, ese estilo, de ahí es tan importante la imagen interna. Ok, el segundo punto a conocer, una vez que ya conozco esa imagen interna, es precisamente conocer ahora sí los rasgos más físicos, ya me voy a la parte física, y entonces empiezo a trabajar en el rostro, bueno ahora sí, mi rostro qué tal, y vamos a ver el rostro desde el ámbito de las medidas, del ámbito de la forma, y vean, y todo se integra lindísimo, porque entonces tengo ángulos en el rostro, soy más angular o más redondeado de repente, es un rostro más largo que ancho, o es tan ancho como largo, eso también me determina, cómo es el segmento de mi frente, nariz y boca, son balanceados, o hay uno más largo, ¿por qué todo esto es tan importante? ¿Vieron cómo la imagen interna se relaciona con las texturas, el estampado, las líneas, ¿no? Ahora, ¿el rostro con qué se va a relacionar? Con la selección de los mejores lentes, del mejor corte de cabello, de los mejores accesorios, de cómo el maquillaje, cómo utilizarlo de manera correctiva, de cómo utilizar aretes, cómo utilizar una pashmina, todo en la parte superior. Cuando tengo ese conocimiento, ya no solo voy a escoger el estampado correcto, sino también cómo amarrar esa pashmina, sino también cómo utilizar esos aretes, que de repente, qué forma tienen que tener para que haya balance con mi rostro. Entonces, ya ahí voy adelante en dos factores importantes. Entonces, de repente, vean qué interesante, con estos dos nada más, yo llego a una tienda, hay una pashmina, o un pañuelo, tengo que empezar a decir, bueno, los pañuelos me gustan, según mi centro de inteligencia, recuerden que el centro de inteligencia, por ejemplo, mente, o el centro de inteligencia corazón, va a decir que las sedas, se siente muy identificado con las seditas, lo delicado, ¿no? Entonces, ya voy a poder decir, sí, mejor la de seda, que la de lino, o la de algodón, ¿verdad? Ahora puedo decir, con mi rostro, bueno, ¿cómo la amarro? Es mejor la larga, porque tengo un rostro redondo, entonces mejor la larga, para alargar el rostro, y entonces ya tengo dos opciones, o dos características, para elegir esa pashmina, vean que después, ahorita vamos a agregar cuerpo, y vamos a agregar color. Vieras que, por ejemplo, lo que es la parte, eh, del, a ver, de no saber, qué me va, digamos, porque tengo la carita redonda, la carita cuadrada, o qué sé yo, lo entiendo, pero, pero, no sé, o sea, vieras que yo a veces veo a personas que se visten de una determinada manera, ¿verdad? Yo digo, es que no, no le ayuda a su estructura, no le ayuda a su cuerpo, este, no le saca provecho, tal vez, o más bien está marcando algo que, que tal vez debería, debería de, eh, pero no es como, no es como sentido común, o sea, no es como algo que, 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 que debería ser, ¿sí? Vieras que no, en todos estos años, Silvia, más de 10 años trabajando en imagen, cada vez que yo recibo a un cliente, viene precisamente con todo lo que no le favorece, o en su mayor parte, ¿no? Cuando hago ese análisis de las fotografías, de qué estás usando, de repente me encuentro con personas que me dicen, Regina, no me gusta porque yo tengo el rostro súper redondo, y entonces las vemos con una, o, o por ejemplo, sí, un rostro redondo y cuello corto, ¿no? Y las vemos con la pashmina amarrada aquí, en el cuello, donde el rostro se acentúa, claro, acentúa todo lo que no le gusta, y la vemos con lentes redondos, y la vemos, entonces, todo eso, aunque parezca lógico, es un poco más complicado, cuando yo lo veo desde mi óptica, y nada más, hago todo este análisis de, ok, voy a ponerme lente, me voy a ver en la fotografía, ahora todo el análisis que podría hacer, o con, basta en ese conocimiento que debería de tener, ¿no? Otras personas, pues simple y sencillamente también, no, no creen que esto les va bien, o les va mal, y otras también, no han hecho comparación, a mí me llama mucho la atención, cuando alguien me dice, pero es que con este color a mí, yo siento que me veo bien, ¿no? Entonces, pongo un color a la persona, pero nunca se puso ese color, comparándolo con el otro, ¿verdad? Cuando no hago la comparación, creo que este color me queda bien, pero cuando veo el otro, digo, guau, no, ahora sí veo que definitivamente este me potencia, esas comparaciones ayudan muchísimo en todos los ámbitos, entonces, aunque parezca algo lógico, no necesariamente, ¿verdad? Vemos un montón de personas haciéndose cortes de cabello diferentes, y en una decimos que bien que lo hizo, en otra no tanto, vemos aventurándose también mucho en los tintes de cabello, eso pasa mucho, Silvia, tintes de cabello que quizá ese no era para esa persona, ¿no? Y así constantemente me encuentro con tanto desconocimiento como una especie de decisión incorrecta, ¿no? A elegir algún tipo de prenda o algún tipo de accesorio que definitivamente no favorece. Yo creo que eso va en la línea de lo que te decía hace un rato, ¿verdad? Porque es esa necesidad como de cambio, pero se puede cambiar, por ejemplo, dentro de lo que somos, dentro de lo que nos va, dentro de lo que nos queda mejor y nos hace lucir mejor, se pueden generar cambios. O sea, si yo soy una persona, por ejemplo, que me gusta lo sexy, digamos, o lo romántico, las cosas ajustadas o las cosas vaporosas, o qué sé yo, si yo he venido, por ejemplo, en una línea, de sí, no sé, de florcitas, pues entonces voy a irme por una de rayitas, o no sé. Claro, claro. Se puede cambiar dentro de un estilo, no necesariamente haciendo estos cambios tan drásticos y que se alejan, no solamente de lo que se me ve bien, sino de lo que yo proyecto, porque muchas veces, por ejemplo, yo veo que podría ponerme algo, que llego a una tienda y veo y digo, sí, sí se me ve bien, pero es que yo no sé llevar esta cosa, o sea, yo no puedo llevar esta prenda, porque dirían, ¿qué lleva Silvia? Porque no es Silvia, lleva el vestido, ¿verdad? O sea, no es esa buena armonía. Le has dado el punto, porque ven que ese fue el primer paso, si es que si no me conozco, de repente sí, y decimos, qué lindo se le ve a fulana, entonces yo de repente digo, ay, los lentes de Silvia, qué lindo, me voy a comprar unos iguales, y de repente me los pongo y digo, ay, qué raro, pero ¿por qué a Silvia se le ve así, ¿verdad? Porque sin duda alguna, pues primero, era la imagen interna de Silvia, todo hace una fusión con todas esas, líneas y diseños, además seguramente escogió bien el color, seguramente le va para el rostro, o sea, es un todo, pero por supuesto que en la gama de lo que me va, hay una variedad grande, Silvia, y es ahí donde también tenemos que animarnos a salir de la zona de confort, porque está al otro lado opuesto, que me encuentro con personas que dicen, no, yo sé que este tipo de pantalón me va y no lo cambio, este pantalón con esta blusa y así ando todos los días, y terminan entonces frustradas también de decir, te parezco una foto, ¿verdad? Todos los días igual, entonces también hay una gran variedad. Eso se da mucho, eso se da mucho en los señores, creo yo. Sí. Yo me estoy quitando los zapatos, Lugina, porque hoy ando a los zapatos de tacón, que yo creo que como 15 centímetros ando de tacón. ¡Guau! Ya no los aguanto, entonces me los estoy quitando con su permiso. Adelante, adelante. No hay nada como estar en la casa. Ay, la comodidad, ¿verdad? Que eso es otro también, ¿verdad? Poder, ¿cómo poder? A mí me preguntan mucho, Luigina, ¿cómo poder estar cómoda y estar bien? ¿Es posible fusionar esas dos? Claro que se puede, claro que se puede fusionar, porque la imagen es un montón de aspectos que vienen a relacionarse entre sí y a dar esa vida que va, como les decía, el cabello, las gafas que elegí, las uñas, la producción, el color. Y ese es uno de los, el tercer elemento, ¿verdad? El color, ¿verdad? ¿Cómo entonces ahora sí, que ya supe cuál tela escoger, cuál estampado de repente, poniendo el ejemplo de este pañuelo, pashmina, ya puedo decidir también cómo la voy a amarrar, de acuerdo con mi tipo de rostro, y además voy a decidir el color, ese color que me potencia, que me favorezca. Y vean que cuando yo determino los colores que mejor se me ven, yo puedo también escoger el mejor accesorio, el mejor metal, el mejor tinta de cabello, el mejor color para las gafas, el mejor color para el maquillaje. Hay, por ejemplo, algo tan sencillo como un labial. Te pones en labial que te hagan vibrar y ya las personas, ¡ay, qué lindo! ¿Verdad? Porque exactamente era aquel color que te conectó, pero de repente aquel otro tono no te potenciaba tanto. Entonces, si nosotros queremos potenciarnos, lograr esa mejor versión, existen sin duda colores, y ustedes lo verán, ¿verdad? Cuando entonces salen, o alguien les ve y les dicen, pero qué bien te ves hoy, ¿qué pasó? De repente otro día, pues ya la persona se ve más distante, más lejana, y todos esos efectos o bondades del color, las podemos adherir, o tanto positiva como negativamente. Entonces, de ahí que es tan importante escoger el color que mejor nos va. ¿Y cómo escoger ese color? Es muy fácil ahora que están en casa también, y que ya ustedes entonces entraron a su guardaropa, o van a entrar con todo este proceso de los cinco elementos de la imagen física. Van a decir, bueno, ¿cuál es el color primero que a mí me encanta? Que me eleva, que me emociona. De repente van a escoger dos prendas de los mejores colores, contra otros que pensamos que tal vez no, porque siempre está el, yo creo que no, pero la verdad no sé. Y entonces, hacer esa comparación del color, uno y otro, me va a permitir también verificar cuál es ese color que más va con mis tonos, ¿verdad? Si de repente son muy luminosos o muy opacos. Eso no significa, por ejemplo, hablando de la pintura de labios, digamos, yo no me encuentro nunca con los tonos café, por ejemplo, es así como, como terracotas, este, en la boca, ¿verdad? Me encantan en los ojos, pero no me encantan en la boca. Ahora, eso no quiere decir que si a mí me gusta, por ejemplo, el tono rojo, o el tono vino, o el, qué sé yo, siempre tenga que andar con la boca, ¿verdad? Silvia, chica que me hace las uñas, se llama May, Mayrín, y le digo, May, házeme el favor y poneme rojo, pero necesito rojo, y entonces, o sea, esas cosas como que uno, más bien le inyectan, pero, le inyectan, claro, igual puede ser que entre 15 días le digo, poneme las blancas, porque, y así vamos variando, es que esto es lo que yo les digo siempre y lo repito, o sea, movemos los sillones en la casa, cambiamos cortinas, ponemos un arreglo nuevo, o una flor, y eso empieza a verse diferente, pero si todo el tiempo andamos igual, el mismo cerebro se prepara para eso, para la monotonía, ¿no? Para vernos exactamente igual, nos cansa, queremos refrescarnos, hacernos un corte de cabello, que el flequillo, que me lo puse recto, que hoy me lo abrí, que me cambie, todo, todo eso, y vean, por ejemplo, esta es una paleta de una cliente, yo sé que los que nos escuchan no nos están viendo, pero los que están en el live conectados, sí, esta es una paleta de colores de un cliente, de una cliente, y esta por ejemplo trae, estos son solo los fucsia y morados, o sea, nada más, o sea, después vienen todos los demás, vean la variedad de las dientes, fucsia, morado, lilas, azulado, hay para escoger, o sea, no nos tenemos que, ay, solo este y ya, no, y vean, además viene como la derivación de los colores, este también, este y también este, yo puedo jugar con eso, y empezar, e ir a la tienda de cosméticos, y decir, ay, vamos a ver, sin, por supuesto, irnos al otro lado, porque esta chica ya vieron los tonos fríos, si de repente se pone un café, le pasa las de Silvia, ya no se va a ver tan bien como este, entonces, sí, claro, hay variedad en el mercado, pero tengo que definir, si mis tonos son más fríos, o más cálidos, y ahí poder seleccionar, entre toda esa gama, porque imagínense, los colores son tan infinitos, del amarillo 100, del azul 150, o sea, cuántos colores podemos tener, y cuánta variedad, para animarnos un poco Silvia, también, a cómo lo combino, bueno, hoy en el labio, mañana, tal vez en los ojos, de repente, porque en un rubor, de repente un iluminador, aperlado, o de repente, porque no me puedo poner hoy, los zapatos rojos, o mañana la blusa, o sea, es una, la idea de esto es, que no solo de mi mejor versión, sino que también anímicamente, esto me levante Silvia, ¿verdad? Que me ayude incluso, a moverme, a tener esa energía, y los demás proyectos, vienen acompañados, a partir de eso. Vamos a hacer una, vamos a hacer una pausa, llevamos, vamos solamente a recordar rápidamente, llevamos dos, ¿verdad? Llevamos tres, el rostro, y el color. Ah, ok, ok, perfecto, y nos quedan dos, más, en dos más, en dos más, aparte de todas las preguntas, que hace Silvia, ¿verdad? En el camino, porque, de eso se trata, aparte yo me convierto un poco, en la vocera, de las personas, que nos están escuchando, y nos hacen, este, no nos hacen las preguntas, pero, pero yo aquí, hago las preguntas, entonces me encanta, porque muchas veces, me escriben, y me dicen, doña Silvia, usted hizo la pregunta, exactamente, que yo necesitaba hacer, invitada, entonces, bueno, vamos a hacer una pausa, pero recuerden que estamos en vivo, así que, el Facebook Live, es una herramienta maravillosa, que nos da la radio ahora, y que, no solamente, si usted está en la carretera, o tiene un aparato radiofónico, pues usted puede escucharnos, sino que también, nos puede ver en 7.2, televisión digital, al tamaño de su pantalla, o sea, estamos, si estás enorme, de estas grandotas, pues ahí estamos, 7.2, y también estamos en Facebook Live, en su computadora, este, así que, esa es una manera, de que nos puede ver, y también, otra forma, de que puede participar, pues es a través, de el número, directo, WhatsApp, de el programa, 8901-4747, si tiene alguna pregunta, para Luyina, ella es experta en imagen, no dude, en escribirnos, este, y definitivamente, si solamente quiere saludarnos, también, es bienvenido, hacemos la pausa, y ya volvemos. Como dice Silvia, hacemos una pausa, y ya regresamos. Ya abrimos, es hora de volver a consentirte, y consentir a los tuyos, ahora es cuando, necesitas premiarte, con la mejor compañía, nosotros cuidaremos de ti, cada detalle, para que te sientas seguro, y para que traigas a los tuyos, porque aún hay muchos finales felices, viví la experiencia Cinemark, te la mereces, te esperamos en Cinemark, revisar disponibilidad de cines, películas y horarios, en www.cinemarkca.com Lo que hay que hacer, hay que hacerlo ya, no podemos seguir dejando para mañana, las soluciones reales, para nuestros problemas, urge reducir el gasto público, y la deuda del estado, urge reactivar la economía, y generar empleo, son necesidades inmediatas, y el momento de actuar es ya, la responsabilidad, comienza por el gobierno, e incluye a todos, a cada uno en lo suyo, lo que hay que hacer, hay que hacerlo ya, ciudadanos responsables, un mensaje, de Teletica Radio, Tena te ha acompañado a cumpleaños, eventos, fiestas, y ahora también, te acompaña en las noches, disfruta dormir sin interrupciones, y descansa por más horas, con la línea de productos, Tena Nocturno, con Tena, soy yo, nos informan que el acumulado, está de vuelta, así es, y para participar, hay que activar al menos, dos fracciones, de chances o lotería nacional, en el app JPS a su alcance, ahora inicia con 100 millones, y se fortalece con 20 millones, en cada sorteo, la tómbola comienza con 40 bolitas, y en cada sorteo, siempre hay un ganador, el acumulado regresó con todo, y trae un golpe de suerte, en cada sorteo, punta de protección social, 175 años de hacer el bien, ¡Hola Iva! protegemos a quienes más queremos, un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. Seguimos conversando, después de la pausa, tenemos más de, como dice Silvia, por Teletica Radio. Muy bien, y ya estamos acá, entonces, de regreso, para hacer la segunda parte, del programa, en donde estamos hablando, con Luis Gina Campos, sobre estos cinco elementos, que son tan importantes, para que podamos tener, un mejor concepto, de lo que es la imagen física, y podamos ponerlos, en práctica, además, entonces, ¿qué es lo más, lo más importante? Tenemos acá, Mari Bar, dice, hola, ¿ella da asesoría de imagen personal? Claro. Claro que sí. Claro que sí. Ajá. Son programas personalizados, y también grupales, Silvia, de repente, hay personas que les gusta, pues, esta, esta modalidad de los grupos, pero también personalizado, individual, también hay programas, y vamos viendo, módulo por módulo, que se relacionan precisamente, con cada uno de estos elementos. Ok, perfecto, entonces Mari, ponga atención, porque al final del programa, siempre yo les pregunto, la información a mis invitados, para que ustedes, se puedan contactar con ellos, puedan, ya pues, obviamente, hacer uso, de sus servicios, y de lo que cada quien, necesite. Miele QB, nos dice, excelente, por acá, en WhatsApp, nos escribe, una amiga que dice, saludos, excelente programa, mi color de piel, es rosa, me imagino que es blanco, rosadito, ¿verdad? Sí, rosadita. Y mi cabello, rubio, ¿qué colores me benefician? Gracias, no sé qué color de rubio sea, porque el rubio, hay mil rubios, ¿verdad? Hay bastantes, puede ser dorado, eso le iba a preguntar, puede ser más cenizo, puede ser más beige, más neutro, ¿verdad? No, la foto, la foto que tiene, es un rubio como más, como más este, como dorado, como castaño, claro, pero, pero doradón. Ok, bueno, ahí podría ser, porque vean que interesante, todo este proceso de definir los colores, es un proceso que se hace, y se toman en cuenta, doce etapas, dentro de esas doce etapas, vamos analizando las telas, una a una, primero para ver la gama, luego para ver la intensidad del color, y luego para ver también, cómo es esta persona, si es más luminosa, más opaca, o más clara, o más oscura, con esto lo que quiero decir, es que el probarse usted en las prendas, va a ayudarle muchísimo, porque es exactamente, uno de los procesos que hago yo, ahora tenemos un sistema también, digital Silvia, donde podemos ver, la fotografía, tomada con ciertas características, e ir poniendo, todas las telas, hasta llegar a este punto, entonces, va a depender mucho, pero una persona generalmente rosa, tiene pigmento, o posee un pigmento, mucho más azulado, menos pigmento amarillo, lo que nos va diciendo, que la piel puede ser más fría, pero como en este proceso, se toma en cuenta, piel, ojos y cabello, habrá que ver también los ojos, si son más fríos, más cálidos, y el cabello, si es más dorado, estamos ante una, ante un cabello, un poco más cálido, pero si como me decías, es un castaño, como medio, medio claro, esos pueden ser incluso fríos, y están muy cerca, en el flujo de color, del cálido, entonces, ¿qué quiere decir? Que muy probablemente, esta persona, y estoy diciendo probablemente, porque pues tendría que hacer todo el estudio, podría estar asociada, a un frío opaco, suave, habría que ver, si tiene mucha luz, el rostro o no, y si tiene, si es frío, opaco, suave, esa persona, generalmente, le van los colores, como los celestes, como los verdes azulados, como el verde laguna, que es un poquito más suavecito, un turquesa, generalmente, va por esta línea, pero si es todo un proceso, este, este proceso, el color es lindísimo, pero si lleva un análisis completo, para poder ya definir, esa paleta de colores, que es la que quiero hacer con Silvia, ay, Jesucristo, me robó las palabras de la boca, no pues, yo iba a decir, ustedes se pueden imaginar, que desde que yo estoy trabajando, con Luis Gina, mes, como dos años, sí, dos años, tenemos ya, por Jesús, María José, dos años, sin duda, no he ido, no he ido a hacerme yo, mi, 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 Silvia, pero ahora, con este, con este, esta tecnología, que es una de las últimas tecnologías, y la teoría más moderna, con la que estoy trabajando, podemos hacerlo, te voy a pasar la información, de cómo tiene que ser exactamente, esa fotografía, y vamos trabajándolo, y hacemos una sesión, te va a gustar muchísimo, vas a ver el proceso, paso a paso, para hacerlo de una vez, porque vean que llegó pandemia, y ya no pudimos, y así todo, el montón de cosas, que nos han pasado, ya no hay pretexto, y si, no, no, pero yo quiero, yo, hagámoslo, pero yo quiero uno personalizado, como dice, como dice aquí Mario Ar, que nos preguntó, que si vos dabas imagen personal, dice, yo quiero individual, entonces, este, ella, ella, que ya vamos a poder leer, todos los datos, aquí también, nos pregunta, nuestra amiga de, que nos escribió sobre su piel rosadita, dice, algún número para comunicarme con ella, también, ya les vamos a dar toda la información, yo sí creo, que muchas veces, este, Luigina, tenemos un concepto, un autoconcepto, de nuestro colorido, de nuestro color, que no necesariamente es el, 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 exacto, ¿verdad? O sea, digo, a veces creemos que somos, de, de test, este, cálida, y resulta ser, que tenemos más verde, o más que se yo, y entonces, en fin, no sé. Estamos, estamos conectadísimas hoy, todo lo que vas a decir, vos lo voy a decir yo, imagínate que, definitivamente, eso, exactamente, me pasó hace unos días, y me pasa muy frecuente, Silvia, porque entonces, cuando yo les, les digo, llenen este cuestionario, y me van diciendo, ¿qué creen ustedes? Nada más para saber, la perspectiva de ese cliente, pues casi siempre, la perspectiva del cliente, del autoconocimiento, nunca, es la real, porque entonces, tengo un cliente, tengo un cliente, que me dice, yo soy moreno, y entonces, le pongo una foto, de una persona morena, versus él, y le digo, ¿cómo sos moreno? O sea, no entiendo, cuál es el concepto, para vos de moreno, ¿no? Y era casi como yo, si los que me están viendo, en la transmisión, bueno, moreno no tengo nada, ¿verdad? Vean las manos, pues él decía moreno, tenía otra cliente, más bien al revés, donde ella decía, que ella era rubia, y entonces, era una test, completamente, eh, aceitada, decía yo, soy rubia, y entonces, como a veces, y vean que estos son casos extremos, ¿verdad? Está el que, pues sí, dice algo muy parecido, me ha pasado incluso, con la estatura, que cuando digo, ¿cuál es tu estatura? me dicen, con tacones, no como con tacones, ¿verdad? Vean cómo a veces, tenemos ideas, de nosotros, que no, vean, yo hoy, yo hoy, yo hoy medía, yo hoy medía, metro noventa y siga, yo hoy medía como metro noventa y pita, ¿se imaginan? O otro cliente que me dice, mira, yo mido metro setenta, y entonces mido ya, cuando la voy a medir, le tomo todas las medidas, y le digo, ¿estás seguro metro setenta? Porque la diferencia eran diez centímetros, eran metro sesenta, entonces, ¿cómo a veces tenemos distorsionado eso, en nuestra propia imagen, y nos puede llevar, igual con la talla Silvia, ¿no? Yo soy de cierta talla, pero realmente no es la talla correcta, entonces, todo esto, es muy importante tomarlo en cuenta, porque a veces sí, me dicen, soy rosa, o soy melocotón, pero bueno, el análisis ya, nos determina, cuál es la, realmente esa piel. Ok, ok, entonces vamos con el cuarto elemento. El cuarto, el cuarto, y no menos importante, porque para mí, es uno de los más importantes, y es el cuerpo, ahora sí, lo mismo que hice con el rostro, que tomé medidas, desde el plano vertical, como horizontal, lo hago con el cuerpo, el cuerpo no solamente, saber la forma, porque la forma, es a veces muy sencillo, ¿no? Depende del tipo de cuerpo, hay cuerpos más fáciles, si sabemos que decimos, ay, tengo más cadera que hombros, pues de repente, ya sé que soy un tipo cuerpo A, es muy fácil, pero viene otra materia importante, y es cuando me preguntan a mí, Luigina, uno pequeño puede usar falda larga, y entonces mi respuesta siempre es, es que depende de qué pequeño, ¿es pequeño con piernas largas, o es pequeño con piernas cortas, o es pequeño rellenito, o es pequeña delgadita, ¿verdad? Y entonces, el montón de preguntas asociadas, no es solamente la cadera, vean por ejemplo, yo soy una persona de cadera más ancha, pero, si ustedes ven mi peso, menos de 50 kilos, se imaginan la cadera ancha, no interfiere tanto, y yo me puedo poner, muchas veces, un estampado, que a mí no me afecta tanto, como aquella cliente, que quizás sea de cadera ancha, pero mida metro 90, y tengo, ¿verdad? Es totalmente diferente, entonces, qué importante es determinar, el largo de mis piernas, de mi torso, determinar también, en el largo de mis brazos, determinar también, mi escala, puede ser una persona, que tenga con textura ósea, muy gruesa, una persona, que se vea fuerte, gruesa, no es lo mismo, el tipo de estampado, que puede usar ella, que sería un estampado grande, al estampado, que puedo usar yo, que de repente, me pongo el mismo, por ejemplo, Silvia y yo, hacemos este ejemplo, si yo me pongo el estampado, que a Silvia se le ve radiante, y a mí me mató, no me veo, no, se te va, se te va, se cubre el estampado, lo que decía Silvia ahora, el estampado lleva en mi Gina, ¿ven qué interesante? Y de repente, quizás Silvia dice, ay, a mí me encantaría, tal vez ponerme del mi Gina, aquella en aguita voladita, y tal vez a Silvia, aquella en agua, ¿no? Pero ven qué interesante es esto, cuando me conozco, porque a veces quiero usar de todo, yo veo clientes de verdad, que quieren, Regina, me gusta el animal print, las flores, las grandes, las pequeñas, y el negro. Es, ahí es Regina, por ejemplo, un poco lo que decía ahora, que tenía un colocho, porque yo, por ejemplo, puedo ser corazón, y estoy segura que en tu caso, también es corazón, por ejemplo, las florcitas pequeñitas, las cositas así como romanticonas, y qué sé yo, no digo que yo no las pueda llevar, pero jamás, como vos las llevas, por ejemplo. Exacto, yo me pondría, tal vez, alguna falda, vaporosa, de gasa, de alguna cosa así, lisa, y alguna bufanda, o alguna pashmina, flores, ¿verdad? Pero no me pondría una faldita, o una blusita, y florcitas los aditos, y con el encajito, y las manguitas levantadas, y vean qué curioso, porque si Silvia lo hace, de repente todo el mundo dice, qué rara, ustedes, ¿no es lo que ha pasado? Que venga alguien que uno dice, no, pero es que no, ¿verdad? Y venga otra, ay, qué bien, entonces, esto nos demuestra que la ropa, sí muy linda, pero cada uno tiene su estilo, ¿de acuerdo a qué? A todos estos elementos, y que también, el poder decir los centros de inteligencia, es ver la cantidad, de repente yo soy corazón en un 95, y Silvia dice, no, yo soy más equilibrada en un 70, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esto también para que se vea auténtico y real? Porque igual yo les contaba hace un tiempo que estuve con Silvia, que había una cliente que me decía, es que yo quiero aprender a usarlas en agüitas estas voladitas, pero miras qué raro, no me siento bien, y cuando me ven, y la forma de ella no era, era una forma, chicos, ¿saben qué? Era fuerte, poderosa, y estas en agüitas no hacían clic con su personalidad, entonces se veía falso, ¿verdad? Se ve como una máscara. Sí, se ve como un disfraz. Como un disfraz. Y ese es el quinto punto, ¿verdad? El punto que habla precisamente del disfraz, y es el estilo. ¿Cómo soy yo para producir? Ahora sí que ya sé mi imagen interna, mi cuerpo, mi rostro, mi color, ¿cómo soy yo? De repente, por ejemplo, a mí me encanta el cabello un poco suelto, con ondas, con movimiento, de repente el ácido. Otra persona dirá, a mí me encanta corto, 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 ojalá con un poco de picos por acá. Otra dirá, no, a mí me encanta, por ejemplo, andar de colores diferentes, otra será más sobria. Otra dirá, me encantan los lentes de colores, como siempre que le gustan, y, ay, no, a mí me gusta más bien doradito. Ven qué interesante el estilo también, porque aquí viene un juego, eso que nos hace únicos, ¿no? Porque entonces cuando ya fuimos, ahora vamos a suponer que todos los que nos están escuchando, fuimos de compras, y fuimos a comprar ese pañuelo. Vean que al final vamos a salir con un pañuelo totalmente diferente, todas, ¿verdad? Porque cada una tiene un estilo. Pero, ¿qué pasa? Si en este proceso vamos todas y terminamos comprando el que está de moda, no necesariamente es el que nos va. Entonces, ahí está la base de esta pirámide, la base de todo proceso, donde partimos siempre de la esencia, y algo muy importante, siempre partimos de lo que somos para alcanzar lo que idealizamos. Vean qué bonito esto. Lo que somos para alcanzar lo que idealizamos. Lo que somos nunca se puede dejar de lado, siempre está presente, y es el que hace que esto sea auténtico, que sea ese estilo que nadie puede robar, que todo el mundo dice, de verdad soy Luigina, de verdad soy Silvia. Y vean que muchas veces hay clientes que dicen, ¡ay, vi una falda y me acordé de vos! ¡Qué lindo, ¿no? Sí, sí. Sí, una flusa y unos lentes y me acordé de vos, pero ¿cómo así? Bueno, porque sí hay una conexión totalmente directa entre lo que nos ponemos y todos estos cinco elementos de la imagen física. Y yo creo que inclusive Luigina, hay ciertas cosas que complementan todo esto que estás diciendo, y es por ejemplo el maquillaje, ¿verdad? Claro. Perfume. Perfume. También, o sea, yo por ejemplo, me pongo un perfume que no tiene nada que ver conmigo, y yo te juro que yo siento que voy cambiando como con alguien prestado, o sea, no soy yo. Y me huelo y digo, no, 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 me quiero quitar, o sea, yo me quiero quitar esto. Por supuesto, muy bien, muy bien, porque, por ejemplo, si ustedes ven mis perfumes, ¿cómo se los imaginan? Y así ya cuando uno va, ya teniendo esa marca definida, y ahora pensando en esos perfumes, hay uno que tiene unas florcitas, porque es de Marc Jacobs y tiene flores también la tapa, imagínense, ¿verdad? Y así es, es floral, tiene cítricos, ¿no? Entonces, el perfume también se tiene que parecer a nosotros, ¿no? De repente veo una mujer, imagínense a esta mujer, un vestido rojo al cuerpo, unos tacones altos, un peinado espectacular, un buen maquillaje, unos labios quebre, relucientes, y un perfumito de flores frescas. ¡No! ¿Verdad? No, no es esa persona. Entonces, qué lindo cuando todo funciona. Y cuando nosotros creamos marca y queremos llegar a ser también influyentes, es cuando definitivamente todo es coherente. Que decimos definitivamente todo es ella, es auténtica, es la misma, ¿no? Aquí no hay una forma de no creer, ¿verdad? Solo genera credibilidad cuando una marca es real. Sí, sí. Credibilidad, congruencia, es de las, o sea, digo, qué importante que es lo que nosotros proyectamos, pero qué importante que eso que proyectemos es precisamente como nos sentimos, ¿verdad? Como nosotros lo proyectamos porque somos nosotros. O sea, no es que estamos poniéndonos un disfraz, ni una máscara, ni algo que le gustó a fulano de tal, llámese esposo, novio, o lo que fuera, o esposa, novia, o lo que fuera. No, no, es que es lo que soy yo. Entonces, enumeremos simplemente así como recordatorio a los cinco elementos. Imagen interna, el rostro, el color, el estilo y el cuerpo. Los cinco que no se nos pueden olvidar, si los conocemos a profundidad, vamos a crear esa mejor versión, nos vamos a sentir a gusto con nosotras mismas y con nosotros mismos también, porque este mismo proceso lo hago con hombres, que de hecho tengo un cliente hace poco que empezó conmigo y la asesoría se la regaló la hermana y él decía, esto no es para mí. Y lo vieran ahora, ¿verdad? ¿Cómo combino, wea? ¿Verdad? Porque cuando empiezan a ver todo el potencial que tienen por dentro y la capacidad que pueden de brillar, definitivamente se siente y se ve y se disfruta. Ve qué lindo este mensaje. Dice, hola, Luis Gina, vieras cuánto la admiro. Somos colegas, pero Luis Gina está a otro nivel. Si les digo, me siento con el corazón dividido porque los estándares de la asesoría pueden ser algo rigurosos, pues al final buscan que todas las mujeres parezcan más altas y reloj de arena. ¿Cuántas cosas se pone uno que van en contra de lo que se debe, entre comillas, usar? Pero si una se escucha a sí misma e ignora los estándares y lo que piensan los demás, nos sentiremos seguras y poderosas y lo proyectaremos. Esto nos lo escribe Jennifer Neal. Así es, así es, sin duda alguna y gracias por ese mensaje tan lindo. De verdad que valoro muchísimo los comentarios así que enriquecen y sin duda alguna es eso, Silvia, ¿verdad? Ser nosotros, ser auténtico, nada será... Si yo no soy auténtica, y yo les digo esto, aunque el vestido sea espectacular, el más caro del mundo, me quedaba divino, pero es que no soy yo, no. O sea, no se puede. O sea, te miras en el momento en que se nota, se nota que estoy fingiendo, se nota que no es para mí, se nota que no estoy cómoda. Claro. Pero cuando logro esa fusión, es cuando empieza a vibrar, es cuando yo les digo, las prendas ustedes son las que les dan la vida, la prenda en la tienda no, es cuando alguien se la pone y es precisamente cuando decimos, ¿cómo es posible que me compré aquella pieza porque aquella se le veía así y a mí no se me ve igual? No, es que cada una me da la vida de una forma diferente. Ahora sí, da todos tus datos, porque si no, me fusiló. Ay, feliz y se me va rapidísimo, de verdad que sí, me pueden contactar al virginacampos.com en la página, ahí está también el blog donde escribo temas de estos muchísimos para que puedan tener la información y también directamente en mi celular 8821 4168 o bien en mis redes sociales, que ahí también estoy pendiente de todas las redes sociales, Virginia Campos Asesora en Instagram y Virginia Campos Asesora de Imagen también en Facebook. Están estos temas, están temas de combinaciones, de colores, outfits que armo y demás, ahí se pueden inspirar también y aprender muchísimo. Y los cursos, los encuentran en virginacampos.com en la cejilla de cursos, ahí también está toda la información de los cursos del mes, vamos a tener un curso de siluetas y medidas, así que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias, Virginia, de verdad, como siempre, un gusto tenerte y sí, se nos va rapidísimo, pero es una tertulia entretenida y ojalá y de verdad, las personas que nos han escuchado y que nos han visto, puedan absorber la información necesaria y si quieren, de verdad, asesoría en imagen, pues no duden en llamar a Virginia, les voy a repetir el celular, 8821 4168. Así que bueno, muchas gracias, amiga. Chao, nos vemos. A todos ustedes, a pasar un fin de semana, pues tranquilos, en casita, descansemos y el lunes, otra vez, inyectados de energía, empezaremos nuestra semana, recuerden, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, como dice Silvia, en 91.5 Telefica Radio, donde generamos conversación. Chao. 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 Gracias.